¿Qué tal? Me gustaría platicar el día de hoy acerca de dos aspectos relacionados con la administración de proyectos. En primer lugar mencionaré las cinco etapas de las que consta un proyecto y en segundo término hablaré de los cuatro criterios necesarios para considerar si un proyecto es exitoso o no. Las cinco etapas de un proyecto estarían conformadas por el inicio, la planeación, la ejecución, el control y el cierre. Nosotros vamos a planear una serie de actividades para realizar un proyecto y durante las etapas de ejecución y control las llevaremos a cabo vigilando que todo salga de acuerdo a lo que hemos establecido en nuestro plan. Los cuatro aspectos fundamentales para ponderar si un proyecto es o no exitoso serían por un lado verificar que la calidad es la adecuada, que se han desarrollado las actividades a tiempo, bajo presupuesto y con la completa satisfacción del cliente. Si nosotros logramos cumplir con estos cuatro aspectos estaremos hablando de un proyecto exitoso. De tal suerte que si en Ingeniería Civil deseamos realizar proyectos que se consideren favorables para una empresa y que permita lograr nuevos contratos en el futuro, hay que vigilar las cuatro áreas mencionadas. Muchas gracias.